Si hay algo que me hierve la sangre Es la gente igualada Tremenda elegancia 20 sobre 10 Y que fino Espera que los chicos se enteren de todo esto Estoy enfadado Estoy muy enfadado Tremenda c***** A ver si ustedes pueden entender porque yo lo entendí na' ¿Por qué es lo que un hombre hace? No cabe duda que es un estúpido Es un desastre Peor que el rancho De verdad es un desastre Oye vamos a por faena ¿Por qué? Yo no 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 No